Hong Kong, el centro financiero y comercial, antigua colonia británica de vuelta a China en 1997, vive una agitación política y social muy simbólica con la llamada revolución de los paraguas, que comenzó desde el 2014, en donde cientos de miles de personas con paraguas multicolores abiertos hoy rechazan que los ciudadanos de Hong Kong puedan ser extraditados a China continental por delitos cometidos en la excolonia. Esto representa el decidir entre conservar su tradición jurídica inglesa de libertades y su autonomía, o integrarse plenamente a China bajo un sistema jurídico socialista y autoritario, renunciando a muchas de sus libertades ganadas bajo el dominio del Reino Unido. El tema no es menor porque representa una de dos. O China somete a la excolonia bajo su sistema, o China se adecua o moderniza a partir de este impulso libertario que hoy simboliza Hong Kong.